Desde el local de Pancha Corrientes presentamos estas imágenes. Nuevamente las amigas de Pancha Corrientes nos acompañan este fin de semana, en esta oportunidad para mostrar su línea de recién nacidos que lleva el sello de Florencia Bertotti. En delicados matices de rosas y celestes se presenta esta propuesta, confeccionada en algodón pima completamente hipoalergénica para los más chiquitos, con alternativas para todos los días y también para fiestas. Ajuares y blanquería para cunas y catres se suman a esta delicada colección que se disfruta con todos los sentidos. Las imágenes muestran a Valentina, que con dos meses de vida posa para nuestras cámaras, luciendo un vestido de poplín con estampas de flores, con el clásico punto smog de la marca que se completa con el bombachudo en composé. Estar en casa no significa resignar elegancia, y esa es la consigna de Pancha Corrientes que exhibe un body de algodón muy suave con estampas florales soñadas. Se suman a esta pasada Agustina y Cata, que aportan ternura e inocencia al momento de ir a dormir. Pijamas y camisones de línea romántica con volados, combinando estampas florales, rayas y vivos en texturas de algodones muy suaves. Damos una vuelta de página para ofrecerle algunos anticipos de la colección Otoño-Invierno, con opciones de calzas lisas de entretiempo, ideales para nuestros frescos, que se acompañan con cardigans abotonados y camperitas con cierres con capuchas muy combinables. Finalmente le recordamos la promoción Regreso al Cole, en la que llevando una mochila con carrito y una cartuchera como estas, les regalan un bolso ideal para llevar indumentaria deportiva. Atienden de lunes a sábado de 9 a 12.30 y de 17 a 21 horas y reciben todas las tarjetas con interesantes formas de pago. En Córdoba, 982, Pancha Corrientes.